Buenas tardes Carlos ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por llamar No, por favor, y nosotros agradezco de que vos aceptes la invitación Bueno, ya te hemos presentado No sé si me acordé bien el nombre del Frente por el Cuarto Dice Frente Político y Social, el nombre es parecido Es Frente Social y Popular Bueno, más o menos Frente Social y Popular, corregimos el error Bueno, Carlos del Frave, diputado por la provincia de Santa Fe Nos gustaría que nos actualices un poco ¿Cómo evolucionó y cómo está actualmente la situación de la empresa Vicentín? Que le ha dado tanto que hablar Vicentín en estos momentos tiene una deuda de 1.350 millones de dólares Con distintos acreedores, entre los cuales se destaca el Banco Nacional Que le debe hoy 300 millones de dólares Pero, en forma paralela, hay causas penales por distintos delitos económicos cometidos por Vicentín Que se radican en Asunción del Paraguay, Nueva York, Capital Federal, Rosario, Reconquista En donde queda establecido que Vicentín, entre agosto del 2019 y enero del 2020 Fugó 795 millones de dólares del Banco Nacional Es decir, dinero del pueblo argentino Y ese dinero fue puesto en 8 cuentas de 8 funcionarios de Vicentín Es decir, se lo pusieron en el bolsillo Y luego ese dinero, hasta hoy, no hay explicación Se cree que ese dinero está en distintos paraísos fiscales O en la banca suiza O, como dicen algunos, en bancos holandeses Eso es fundamental que lo traigan Para no volver a tener un capítulo De la triste novela del Estado bobo y cómplice Por eso, para nosotros, es fundamental que avancen las causas penales Y, en forma paralela, tratar de hacer que los delincuentes de Guanteblanco Hagan sus responsabilidades Porque esa fuga de capitales fue realizada con el concierto de 17 funcionarios Del Banco Nacional y del Banco Central de la República Argentina Junto a esos 8 funcionarios de Vicentín Durante la época de Mauricio Macri Yo creo que fue una verdadera asociación ilícita Para hacer de Vicentín un lavado ducto De todo aquello que necesitaba sacar el macrismo y la empresa Hacia otros lugares Así como el escándalo de las carnes Reflejó la década infame El escándalo de Vicentín refleja el macrismo Bien, y estos procesos, estas causas judiciales Dos preguntas Primero, estos funcionarios del Banco Central De la época de Macri ¿Siguen en funciones actualmente? No, no, salieron Por ejemplo, la causa radicada en Capital Federal Que lleva al doctor Ercolini adelante Tiene como título justamente el nombre del ex presidente Del Banco Central de la República Argentina Guido Sanleris Allí están estos procesados de los cuales yo te hablo Entre los cuales también está González Fraga Que era el presidente del Banco de la Nación Argentina Por donde se fugaron y se lavó todo este monumental dinero Que le sacaron al pueblo argentino Entonces, y con respecto al Bueno, unos nombres muy emblemáticos, ¿no es cierto? Del periodo macrista Y de otros periodos neoliberales que hemos vivido Estas causas judiciales ¿Tienen posibilidades de avanzar concretamente En defensa de los intereses del pueblo argentino? Bueno, porque acá estoy buscando el afectivo del juez Que está interviniendo Que en su momento se dijo que era muy vinculado a el... Ah, Vicentín, claro El juez que vos decís se llama Fabián Lorenzini Es juez civil y comercial de Reconquista Es el que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores Es el que esta semana determinó que se haga una intervención El Vicentín, es muy curioso esto Porque es el mismo juez que hace seis meses atrás Cuando el presidente de la nación Le decía a todo el pueblo argentino Que iba por un decreto de expropiación Y además de intervención El que rechazó esa intervención Es este juez que ahora está pidiendo la intervención Llegó seis meses tarde Con lo cual es indispensable pensar Que en realidad esta jugada judicial Se parece más a beneficiar a la empresa Que a lograr aquello que quería el presidente de la nación De hacer de Vicentín Una empresa testigo En el estratégico negocio de la comercialización de granos Y por otra parte Darle una respuesta positiva A 30.000 trabajadores Que en forma directa e indirecta Dependen de Vicentín Por eso para nosotros es fundamental Retornar la iniciativa de la expropiación Y convertir a Vicentín en una empresa pública Con mayoría estatal Pero con presencia de trabajadores De productores y cooperativas ¿Cuál es actualmente la situación La participación de la población de la zona Los trabajadores Que en su momento se invocó Para decir que no había condiciones Para avanzar en la expropiación ¿Ha tomado conciencia La población y los trabajadores De la gravedad de la situación Y de la ¿Iba a decir irregularidades? No De los Digamos Directamente Listo y claramente De la evasión De los robos Que han realizado Que han realizado Los directivos de la empresa ¿Hay una mayor conciencia de esto En la población? Sin dudas Nosotros habíamos dicho Que no había que apurar Las decisiones Después de lo que fue Aquel banderazo De todos somos Vicentín Del 20 de junio pasado Cuando lo volvieron a matar A Belgrano Digo yo No había que tomar Decisiones ahí sobre Caliente Porque era lógico Que iba a hacer eso La población de Reconquista Y de Avellaneda Porque hace 90 años Que lo tienen allí a Vicentín Y que había que tener paciencia Porque la evolución De las causas penales Iba a generar Este cúmulo de información Que termina Generando conciencia Lo de Vicentín Fue un robo Planificado Desde los organismos Estatales Y de la empresa Contra el dinero Del pueblo argentino Que estaba en el Banco Nación Esto de a poco Se ha ganado La conciencia de la gente En las últimas dos semanas Hemos tenido marcha De productores Que han calificado Estafadores A la gente de Vicentín Y en Reconquista Cuando se pasó un video Hace pocas semanas atrás La gente de Reconquista Que tenía el mismo apellido Vicentín Se declaró Muy enojado Porque estaban incluidos Como nombre Como apellido Vinculado Con la familia Vicentín En ese video Lo cual refleja Que hay un cambio De conciencia Si antes tenían orgullo De formar parte Del mismo apellido De la familia Paduan De la familia Vicentín De la familia En Ardeli Hoy no Se sienten que de esa manera Los agravian Eso también está marcando Un cambio de clima social A través Insisto De la maduración De la información Que surge De las causas penales Muy importante Esto quiere decir Muy importante Porque Bueno En este programa Nosotros tradicionalmente Ponemos Gran expectativa En la participación Del pueblo En la participación De las bases El protagonismo Popular Pero Parece que Vicentín Sigue haciendo De la suya Tiene Bastante Mano suelta Como para poder Seguir actuando Por ejemplo ¿Quiénes son Esta Empresa Díaz Y Forti Una empresa Cerealera Que protagonizó Un extraordinario Crecimiento Este año El grupo Olio Es el grupo Que heredó El muelle Exportador De Vicentín En la ciudad De San Lorenzo Este grupo Olio Tiene como Una de sus Empresas Al grupo Díaz Forti Que es el que vos Decís Efectivamente A partir de Seguir Con el negocio De Vicentín De 200 millones De dólares Que facturó El año pasado Pasó a 633 millones De dólares En estos 10 primeros meses Del 2020 El problemita Que tienen Es como ha hecho Vicentín Varias veces Es que se olvidaron De declarar 450 millones De dólares De esos 630 Entonces el Banco Central Lo inhibió Hasta que aclaren Esa situación Esa es La continuidad De Vicentín Por otros medios Bien Bueno Antes de ponernos En contacto Con vos Carlos Este En el editorial Del programa Estuvimos hablando Sobre La hidrovía Del Paraná Los puertos Privados De la hidrovía Que es Por lo tanto Que manejamos Desde el polo Exportuario Exportador De cereales Y derivados Y granos Más grande Del mundo Y ahora En abril Próximo 20 14 Terminales Portuarias De empresas Privadas ¿Cómo Que no podés Ampliar De esta información Que estamos manejando Nosotros Que se está moviendo Muy bien Cada uno De los representantes Del sector De la economía Concentral Y extranjerizada Hemos visto Grande movida De la bolsa De comercio De Rosario Grupos Industriales Grupos Patronales De todo lo que Tiene que ver Con la exportación Pero estamos viendo Muy poco movimiento De sectores Trabajadores Frente a esto Así que tenemos El riesgo Como pasó En su momento Con la idea Original Del Mercosur Que una gran idea Que tendría que haber Beneficiado a los pueblos Termina beneficiando A quienes lucran Con el pueblo Que son las minorías Nosotros creemos Que hay que Tiene que haber Una participación Popular En la discusión De la hidrovía Para que justamente Los puertos Vuelvan a ser Del pueblo No La propiedad Privada De los que Concentren Y extranjericen Riquezas En pocas manos El tema De la hidrovía Es fundamental Tenemos que dar La lucha allí Hay que participar En esa discusión Bueno No sé Si querés ampliar Algo más Alguna cuestión Que yo Leo Si tenés Alguna pregunta Bien Carlos Ha sido Muy Preciso El informe Sí Te decía Que ha sido Muy preciso El informe Estamos Estamos muy Agradecidos Y Queda la grabación De De la entrevista Que Mañana te enviaremos Para que se siga Reproduciendo Y que esta situación De Vicentino Y de la Hidrovía del Paraná Debe tomar El máximo Estado público Para que la población De la Argentina Y el pueblo Trabajador Sea protagonista De una batalla Que vamos a librar En los meses Que siguen Sin duda Sin duda Que es así Así que Les agradezco Muchísimo Esta deferencia Esta posibilidad De difundir esto Porque realmente Lo que está en juego Acá Son los intereses Del pueblo Argentino Y no puede ser Que una vez más El Estado Se convierta En bobo Y cómplice De la fiesta De las minorías Un abrazo muy grande Así que vamos a seguir Insistiendo Bueno Muchas gracias Carlos Diputado Por la provincia De Santa Fe Del Frente Social y Popular Un abrazo Hasta cualquier momento Un abrazo Gracias Un abrazo